Esa es la niña, mujer La paz y el amor El pueblo de tu amor Te sigo, amor y la vida Mujer, mujer Un hombre verdad Y al corazón Tu hija ha robado La pasada El bien de tu amor El bien de tu amor Tu hija ha robado La criatura del alma Tu hija ha robado La paz y el corazón El bien de tu amor 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 Tu hija ha robado Tu hija ha robado Tu hija ha robado La paz y el corazón El bien de tu amor Tu hija ha robado El bien de tu amor Y si, a lo largo Y si, a lo largo Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Está pidiendo una canción bonita Por ahí se llaman los pueblos de estos Caminos, primo, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por la gente De Zacatecas, por allá, Santote La gente de Guerrero, primo ¡Ale, por ahí, por ahí! De los caminos Los pueblos de estos caminos De los caminos del mundo No hay recuerdos Conmigo De los amores Que cruz Cuando me vayas Que Dios te queda llorando Porque mi amor Conmigo Y el otro te salió 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 ¡Aquí está la canción! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!